Estamos en la secundaria técnica número 2, aquí en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, en donde vamos a entrevistar a unos jovencitos que fueron ganadores en un concurso a nivel estatal de robótica. Ellos son cuatro personajes y a continuación, les presentamos historia. El primer lugar va para Cajeme, el equipo Innova Tech 2. Y en nombre de tu proyecto alternativa inteligente, aplicable al sector agropecuario, muchas, pero muchas felicidades a los muchachos. La verdad, sentimos mucha alegría, mucha emoción de nosotros haber escuchado que dijeron Cajeme, el equipo Innova Tech 2, nosotros sentimos la verdad demasiada emoción. Yo soy Rubén Alexander, la chica Ruiz, de segundo año. Rubén, platícanos tu proyecto, ¿en qué consiste? Por favor, si nos los puedes ir mostrando. Esta parte de nuestro proyecto es un sistema de riego por aspersión inteligente. Dependiendo del tipo de cultivo, nosotros calculamos la cantidad de agua que necesitaremos. Con la TES Sistema de Control, le mandamos indicaciones al proyecto para que sepa la cantidad de agua que va a regar y el movimiento que va a hacer. Con esto, nosotros aportamos a la ahorra de agua y a la ahorra de energía. Hola, mi nombre es Javier Eduardo Martínez y voy en segundo grado y mi proyecto es Sistema de Monitoreo de Ganado. Explícanos ahora, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata? Nuestro proyecto trata sobre monitorear el ganado mediante una tableta que nos mandará la información. La vaca tendrá esto en el collar. Cuando entre para la puerta, nos abrirá y nos mandará toda la información de la vaca, que es el nombre, vacunas, edad, peso, temperatura, comida y agua. Ahora, con esta otra vaca, si la pasamos igual, nos cierra el patio, pero nos manda la información aquí. Nos dice que pide temperatura y que no pide las vacunas necesarias. Ahora, cuando la vaca esté dentro, son dos secciones, que es comederos y bebederos. Cuando coma o bebas, estará marcando una tableta, mandándonos toda la información de qué hizo la vaca. O sea, todo lo vas a poder ver en una tableta, todo lo, cómo se llama la vaca, si ya comió, la temperatura, todo. Maximiliano López Bernal y estuve en tercero. Maximiliano, explícanos cómo funciona el mecanismo que implementaste. Pues este proyecto funciona, es un invernadero. Un invernadero es una edad capacitada y optimizada con las condiciones más favorables de la naturaleza, que tiene como objetivo el cultivo, desarrollo y producción de diferentes plantas y hortalizas. Nosotros nos dimos la tarea de construir un invernadero con el cual controlamos la temperatura y la humedad a través de sensores. Con una bomba que está conectada en mi pileta, es como podemos mandar agua a nuestro invernadero. Pueden ver, y gracias a un sistema de monitoreo, a través de mi tablet podemos ver el funcionamiento del proyecto durante el día. Vean, aquí se puede ver. Cuando, depende de qué parte está encendida, se ve. Por decir, aquí está cambiando la temperatura, porque ahí está mi... O sea, está prendido mi sistema de refrigeración, pues, y está sacando mi aire caliente y metiendo el aire helado, ¿verdad? O sea, también con una gráfica que podemos ver aquí enseguida, podemos ver el funcionamiento del proyecto durante el día, cómo se ha estado comportando el invernadero, etc. Bueno, para que me des igualmente tu nombre completo, por favor. Mi nombre es Gerardo Ponduevo Rosas y voy en tercero. Gerardo, platícanos, ¿qué fue lo que desarrollaste, Gerardo? Bien, este es un sistema de paneles solares, el cual, pues, cuando esté el sol va a producir una carga en la cual nos va a alimentar nuestro motor, que va a extraer el agua de un pozo y va a llenar nuestra fileta, que va a servir para los demás proyectos. Acá vienen también los componentes, el banco de baterías, el regulador y el inversor, que componen el sistema de paneles solares. Este es bastante importante en las granjas, en los ranchos que estén por ahí, porque al no estar cerca de centrales eléctricas, porque están lejos de la ciudad, requieren de un sistema para obtener energía que sea autónomo. La verdad es que nos felicitaron muchas personas, por ejemplo, los maestros nos ayudaron mucho, nos apoyaron en todo. Nos felicitaron en nuestras casas, nuestros amigos, nuestros maestros, muchas personas. Bueno, y de grandes, ya cuando estudien una carrera universitaria, ¿qué les gustaría estudiar a ustedes, por ejemplo? Bien, a mí en lo personal me gustaría estudiar algo que tenga también que ver con mecatrónica. A mí me gusta mucho la programación, circuitos eléctricos. Perfecto. ¿En el caso tuyo? La verdad también, o algo así de relacionado con mecatrónica o programación. ¿Y en el tuyo? Igual, ingeniería en mecatrónica. ¿Igual en el tuyo? ¿Qué onda es? Ingeniería en mecatrónica. Pero la verdad se siente muy bien que vayamos pasando y que nos digan, ¡Ah, muchas felicidades! O, ¡Ah, qué sintió estar allá! O sea, la verdad, mucha emoción. Y la verdad, recomendarles mucho esta escuela. La secundaria técnica número 2, Juan River Armenta, es una de las mejores escuelas. Nuestros maestros de electricidad nos han apoyado mucho, maestro Amado Ruiz y maestro Jorge Alberto Fría. La verdad, muy buenos maestros y les recogiendo mucho esta escuela y el taller de electricidad. Y nosotros somos... ¡Igual en el mundo! ¡Chao! 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 Gracias.